Los refugiados se reunieron durante una hora y media con Miguel Alfaro, la funcionaria de ACNUR que vino desde Argentina para el encuentro y con jerarcas de la Secretaría Nacional de Derechos Humanos. La representante reconoció que los sirios no salieron satisfechos del encuentro, según consigna diario El País. Por su parte, una de las refugiadas dijo que este encuentro no tuvo un buen resultado y que seguirán en la Plaza de Independencia hasta que se puedan ir de Uruguay. Tenemos millones de refugiados sirios que están en situaciones mucho más difíciles. No se ve que haya una situación de riesgo, es muy difícil justificar lo que ellos están pidiendo, explicó Alfaro. Agregó que siempre se aclaró que era un apoyo de dos años y el gobierno ha cumplido en ese sentido, incluso el apoyo ahora va más allá de dos años. Alfaro, quien participó en el proceso desde el comienzo y estuvo en las entrevistas realizadas para seleccionar a los refugiados que llegaron a Uruguay en 2014, se explicó que no es que alguien les bloquee la salida del país. La realidad es que hoy a un sirio pasear por el mundo no le va a resultar fácil, dijo, porque muchos países temen que se queden. A su juicio, es lamentable que la numerosa familia que vino de Salto no quiera regresar a ese lugar. Alfaro es estadounidense y tiene una amplia experiencia en tratar con refugiados de Medio Oriente, donde ha vivido. En tanto, el secretario de Derechos Humanos, Nelson Villarreal, que acompañó a la funcionaria de ONU en su encuentro con los refugiados, les reiteró que se seguirán haciendo los máximos esfuerzos para ayudar a que los adultos sirios consigan trabajo.